Quiero ser mayor y me gusta el rock and roll Me mata el reventón y el vodka me fascina Trato de ser lo que realmente soy Aunque le moleste a los demás Mi vida es como un videojuego Toco un botón y tengo lo que quiero Y quiero eso, 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 eso es lo que quiero yo Labios color rosa, noches que provoca la la lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón, la 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 lolita Ay, 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 lolita Ay, 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 lolita